I'll do anything you say, girl If you ask me, baby I'll get all my misery No, 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 no Que gaño no soy No me quieres y ya lo sé No me quieres, no me quieres y ya lo sé No me quieres No me quieres y ya lo sé No me quieres y ya lo sé ¡No me quieres, no me quieres, ya lo sé! ¡Suscríbete al canal!